La Secretaría General de UNASUR presenta Aquí construimos integración 2015-2016 Para garantizar eficiencia, coordinación y seguimiento, el Secretario General agrupó los temas de trabajo de UNASUR en tres agendas. 1. Una agenda política que tiene como objetivo aumentar la participación ciudadana para avanzar en la calidad de la democracia. 2. Una agenda social que busca mejorar la inclusión social en una región considerada como la más desigual del mundo. 3. Una agenda económica que pretende incrementar la competitividad para agregar valor a los recursos naturales y reindustrializar la estructura productiva. 3. Asimismo, y con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, ONU Mujeres y ACNUD Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Secretaría, con el respaldo de la PPT Uruguay, identificó criterios que le permitirán incorporar en todas las agendas sectoriales tres temas que se encontraban huérfanos. El medio ambiente, la igualdad de género y la vigencia de los derechos humanos. Dentro de la agenda política podemos mencionar estos resultados como los más destacados. A. Lucha contra las drogas basada en los derechos humanos. Por primera vez, Suramérica consolidó una política común de lucha contra las drogas basada en los derechos humanos que se presentó en la Asamblea Especial de las Naciones Unidas, UNGAS 2016, y que podríamos resumir en que el referente de la política mundial de lucha contra este flagelo debe ser el respeto a los derechos humanos y a la consideración de las drogas no solo como un problema de seguridad, sino de salud pública. B. Misiones electorales para renovar el compromiso con la democracia. En lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, UNASUR desplegó misiones electorales en elecciones que se celebraron en Paraguay, Guyana, Surinam, Venezuela, Bolivia y Perú. Con esta presencia, se consolida la Unión de Naciones Suramericanas como acompañante calificado y confiable de los procesos electorales en la región. C. Creación de la Escuela Suramericana de Defensa, que trabajará en la construcción de una red virtual de centros académicos militares para abordar temas como los derechos humanos, las operaciones de paz con Naciones Unidas y el debate de hipótesis de confianza que fortalezcan nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la seguridad hemisférica. La ESUDE funciona desde el 2015 en la sede de la mitad del mundo. D. Avances en la construcción de una ciudadanía suramericana. Esta facilitará la movilidad académica, turística, cultural y laboral de los 420 millones de suramericanos dentro de la región, potenciando su identidad y sus derechos. E. Más convergencia y menos divergencia. Para evitar duplicar esfuerzos y preservar las fortalezas selectivas de cada mecanismo de integración, se han impulsado con firmeza cuatro mesas de convergencia en las que han participado la Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI, ALBA, Alianza del Pacífico y OTCA. Estas han producido una matriz que servirá de carta de navegación de estos esfuerzos para llegar a un espacio compartido de integración. También, a nivel internacional y después de varios meses de trabajo, se diseñaron las siguientes estrategias. 1. Agenda de trabajo con Naciones Unidas. Para el impulso de iniciativas comunes a nivel regional y global, como la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. 2. Los jóvenes primero. El acercamiento a los jóvenes suramericanos ha sido una de las premisas fundamentales de nuestro trabajo. Por eso, hemos impulsado dos modelos pedagógicos que buscan familiarizarlos con los principios de la integración. El café UNASUR, un diálogo directo con los jóvenes universitarios y el modelo UNASUR, una simulación con los estudiantes de la Dinámica General de Trabajo de la Unión. 3. El Foro de Participación Ciudadana Todos Somos UNASUR. Este registra notables avances en el establecimiento de espacios nacionales con organizaciones sociales para convocar su segunda edición en el transcurso del presente año. Una agenda social. El Banco de Precio de Medicamentos. En promedio, los suramericanos invierten el 30% de sus gastos en salud en la compra de medicinas. Teniendo en cuenta el impacto que esto produce, UNASUR está creando una plataforma tecnológica con la información de precios y contrataciones públicas relacionadas con la adquisición de medicamentos para fortalecer la capacidad negociadora de los sistemas nacionales de salud, permitiendo la compra a un precio justo de las medicinas que se consumen en la región. B. También se inició el proyecto de mapeo de la capacidad productiva de medicamentos genéricos en cada uno de los países miembros. C. Campañas regionales de salud pública. Se le ha dado un importante impulso a la cooperación regional en materia de salud, especialmente en acciones para combatir los virus que actualmente azotan a toda la región. Zika, dengue y chikungunya. Y SACS lidera esta campaña. D. Cáncer cervical. Dentro de la Agenda de Salud de UNASUR, se consolidó un plan regional de acciones integradas para la prevención y el control del cáncer de cuello uterino desde la adolescencia. E. Manual para la asistencia mutua frente a desastres. En una de las regiones más afectadas en el mundo por los efectos del cambio global, los cancilleres aprobaron este manual para organizar la respuesta y cooperación de la Unión en casos de desastres. F. Agenda cultural. El Consejo de Cultura aprobó las bases de la Agenda Cultural de UNASUR en la que figuran la realización de la primera edición de la Bienal UNASUR en Buenos Aires en 2017. Las bases del concurso para la elección de la capital suramericana de cultura a partir del próximo año y le dio luz verde a la segunda etapa de Expreso Sur. Y. Una agenda económica en la que sobresalen estos logros. A. Agenda prioritaria de proyectos de infraestructura con el COSI-PLAN. La Secretaría General viene impulsando ocho proyectos regionales de infraestructura en materia de integración ferroviaria, hidrovías y fibra óptica. B. Cadenas sociales de valor como nueva propuesta de crecimiento. Esto para agregar valor a los recursos naturales y reindustrializar la región. Así, se trabaja en la promoción de cadenas sociales de valor como encadenamientos productivos incluyentes. C. Interconexión eléctrica. Con el apoyo del Consejo Energético y la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, se promueven escenarios de integración eléctrica y de gas que beneficiarán a la región. D. Creación del Grupo de Altas Autoridades de Cooperación Sur-Sur para fortalecer la cooperación técnica internacional y buscar un relacionamiento productivo con otros mecanismos de integración regional del África, Asia y el mundo árabe. E. Fondo de Iniciativas Comunes, FIC. A través del fondo, se financian proyectos productivos de integración en que participan más de dos países. Con la nueva reglamentación, la sociedad civil podrá presentar iniciativas y los trámites se reducen para hacer más eficiente este instrumento de cooperación. Todo esto lo hemos conseguido dejando la casa en orden. En medio de dificultades financieras propias de las crisis de toda la región, el Consejo de Delegadas y Delegados con el concurso de la Secretaría General aprobó nuevos reglamentos financieros y administrativos para encarar el desafío de una nueva sede y una nueva estructura técnica que convierte a UNASUR en el mecanismo de integración regional más preparado para cumplir sus cometidos. Avanzando en una nueva institucionalidad. Renovando sus entes descentralizados como el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud y SACS, el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, CEED, la Escuela Suramericana de Defensa, ESUDE y la Unidad Técnica Administrativa del Consejo Electoral, UTAC. Ha sido un año difícil pero productivo en el que cristalizamos los mejores programas, los mejores proyectos, las mejores iniciativas. Vamos por más a partir de hoy. Sigamos construyendo la integración. Todos somos UNASUR.